Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras, hoy con un gran invitado, un amigo, el senador Iván Darío Agudelo. Senador, bienvenido. Robinson, gracias por la invitación a Pocas Palabras. Bueno, senador, comencemos hablando desde sus inicios, su infancia, ¿dónde se desarrolla? Bueno, empecemos con una historia, me gusta mucho hablar de ese término, porque en el Congreso de la República recuperamos como ponente, cuando era representante de la Cámara, la enseñanza de la historia y eso queremos hacer en Colombia, escribir la nueva narrativa, el nuevo relato, la nueva historia de los jóvenes en Colombia para que se apropien, para que sean protagonistas y no espectadores. Yo tengo una familia de nueve hijos, yo soy el niño de mi casa, mi mamá tenía una peluquería, ahí puede ver como hizo el corte de bien hecho, mi padre fue fundador, uno de los fundadores de la Universidad de Medellín hace 72 años, pero mi padre muere cuando yo tengo 12 años y me toca ser mesero, mensajero, cuidar carros, repartir policía en los semáforos de Medellín, de ahí la importancia que yo siempre le he planteado al país, hablar de capacidades y hablar de la calle del frente. ¿Por qué capacidades? Porque cuando mi padre vivía, a mi casa iba mucha gente importante, pero cuando ya enferma y muere, dejó de ir la gente importante, por eso no podemos depender de la importancia de los otros, sino que tenemos que construir como personas y como país nuestras propias capacidades. Dice que su padre muere cuando usted tenía apenas 12 años, ¿guarda algún recuerdo, algún consejo de él? Siempre él me llevaba de paseo, en la casa y con sus amigos porque se rodeaba de mucha gente, siempre le encantaba hablar de los temas de educación, era un gran liberal, la Universidad de Medellín la crea un grupo de jóvenes liberales hace 72 años, en momentos de la violencia en Colombia, 1950, pero siempre ese liderazgo, siempre la política y siempre la educación ante todo, era lo que surgía en esas conversaciones y en esos diálogos. Y su mamá que queda viuda, gran esfuerzo sin duda, ¿no? Me parece verla Robinson aquí paradita con sus várices, boleando tijeras todo el día, soñando que sus nueve hijos fueran profesionales. Y ella tenía un muro donde ahí iba colgando los diplomas de cada uno de los hijos, y los colgó todos. Y los de ella también muy orgullosa de ser una peluquera y a punta de tijera nos sacó a todos adelante. De todas formas, las dificultades económicas sin duda aparecían. Sabemos que en muchas oportunidades le tocó salir del colegio por falta de pago. Sí, eso dio lugar también a impulsar, a inspirar, a promover la gratuidad universal de la educación. Después de haber sido mesero, mensajero, cuidar carros y repartir publicidad en los semáforos de Medellín. Y a convencerme de la magia del pupitre, el poder transformador de la educación. Y hoy, gracias a esa ley de la gratuidad universal de la educación que le hicimos en este Congreso de la República, todos los congresistas, nueve millones de jóvenes estudian gratis en los pupitres públicos en Colombia. ¿Sufría mucho cuando por ese tema económico no podía asistir al colegio porque no había para pagar la pensión? Indudablemente, y eso lo marca uno, y casi que de mis dificultades en la juventud, fuimos construyendo un instrumento de política pública, o ayudando, o promoviendo. Porque cuando uno llega al Congreso ya muchas cosas no las hace uno solo. Ya es todo el Congreso, y obviamente con ayuda también del gobierno y de algunos grupos, y sobre todo de académicos, que son los que nos acompañan en nuestras propuestas. Como también recuerdo cuando me pegaban en el barrio, por eso también fui ponente de la ley del bullying y matoneo. Es decir, ¿usted fue receptor de un bullying constante en el colegio? Sí, señor. Hace poco estuve en el colegio, en el colegio Ozanán, en mi barrio El Salvador, que sufrió mucho la época de la violencia. Pero esa era la historia que quiero contar. Yo quiero contar la historia para construir referentes positivos en la espiral ascendente, no los inversos, sinuosos o negativos, como los seres malditos que nos dejó la guerra. En mi barrio se construyó el barrio Pablo Escobar, pero en mi barrio surge un hombre, José María Acevedo, que con dos destornilladores y un alicate en el bolsillo de atrás, arreglaba parrillas, y hoy hace neveras en menos de 50 segundos. Esos son los hombres ejemplo que le tenemos que mostrar a nuestros jóvenes. Les cuento, Robinson, hoy estoy acompañando a 35 jóvenes de Medellín, de cada uno de los barrios, héroes en silencio, para que vayan al Mundial de Australia en la competencia del vehículo de energía solar. Tienen que cruzar todo el desierto, 3.019 kilómetros de ese desierto. Yo quiero que con la ciencia, con la educación y desde el Congreso de la República vamos por esos jóvenes, por esos héroes en silencio, que están esperando que los reconozcamos, los respetemos, los incluyamos, y les digamos, ustedes son importantes para este país. Oiga, ¿recuerda algún profesor con especial cariño de ese paso por el colegio? Claro, recuerdo mucho al profesor de geografía. Esos diálogos cuando hablábamos de todas las bondades que tiene este país, y lo digo siempre y lo recuerdo, somos el único país en Sudamérica que tenemos dos mares y se nos olvida. Bolivia no tiene mar y produce más harina de pescado que Colombia. Bolivia no tiene mar y tiene marina mercante. Nosotros tenemos dos mares, somos un país privilegiado, un millón ciento cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados, todos los pisos térmicos podemos producir todos los días del año, y desde ahí siempre convencidos de la belleza de este país. Robinson, y esa pregunta me gusta mucho sobre los profesores que nunca olvidamos. Los profesores son los que nos deben de inspirar. Un profesor es el líder que nos enseña a amar una materia, un país, y por eso me la juego por la educación. Tenemos una deuda histórica con nuestros profesores. Yo fui profesor universitario nueve años, y nunca se me olvida cuando convocábamos a todos esos jóvenes a poder construir un país diferente, y eso es lo que tenemos que hacer. Ese profesor es el que inspira a ese joven para que en el futuro sea un gran ser humano. Oiga, senador, usted nos habló de diferentes actividades, mesero, para rebuscarse. De todas esas, ¿cuál le gustó más? ¿Con cuál se sentía como más bien? Repartir policía en los semáforos de Medellín, pero recuerdo también Robinson. Yo vivía acá en Bogotá, con unos hermanos que estaban acá, y también hacía vueltas y mandados. Y nunca se me olvida, y acá me estoy transportando en la máquina del tiempo. Crucé esta plaza, y a mano izquierda leía esa frase que dice, colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad, Santander. Y miré acá al lado derecho, y dije, algún día tengo que estar acá. Uno puede construir los sueños con neurolingüística, sin hacerle daño a nadie, poniendo todo en manos de Dios y desprendiéndose. Y hoy, después de muchos años, estoy acá en este Congreso de la República. Y ni que hubiera sido, que se hubiera organizado esta conferencia acá en este sitio, donde me estoy transportando en la máquina del tiempo. Gracias, Robinson, y a tu equipo por esta entrevista acá, que no habíamos pensado. Qué bonito recordar esos momentos, Robinson, de esa linda frase, y hoy estar acá como congresista. Los sueños se pueden hacer realidad. Diferente a su mamá, que sin duda es una gran protagonista en la historia de su vida, ¿a qué persona, o con cuál persona usted vive, agradecido siempre? Aún es rector de la Universidad de Medellín. Cuando murió mi padre, él nos estaba acompañando. Fue de las últimas personas importantes que fue a mi casa. El doctor Pedro Pablo Cardona Galeano, que además también fue mi profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Él nos becó a todos los nueve hijos, porque cuando estábamos en el velorio, entró el capellán de la Universidad de Medellín, el padre Leodoro, que lo adoramos también, y lo recordamos con una gran alegría. Y él le dijo a Pedro Pablo, en su momento, yo estaba ahí sentado con el rector, a mis 12 años siempre me gustaba hacer con personas adultas, personas que me pudieran aportar. Le dijo, Pedro, ¿qué vas a hacer con los hijos de Bertulfo que tanto te quiso? Y a los cuatro días nos llegó una resolución donde nos becaba a todos los hijos de mi padre. Usted sin duda es, por lo que nos ha contado, un gran lector. ¿Cuál libro actualmente quisiera recomendar a nuestros televidentes? Mario Mendoza es un hombre que nos debe inspirar. Es un gran escritor colombiano, bogotano, que también vivió acá cerca, en la Candelaria. Sus libros de ya hace unos años, y también los actuales, indudablemente, Mario Mendoza, sus videos, sus planteamientos, le enseña mucho a Colombia. Para mí es fundamental cuando nos enseña a que hay que saber morir, a que hay que saber desprendernos de las cosas. Y obviamente, los libros que leo frecuentemente, de Mariana Mazzucato, de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, Cuentos chinos, Crear o morir, Sálvese quien pueda. Mariana Mazzucato, Crear o morir, El valor de las cosas, o sus planteamientos sobre las misiones. O Stephen Pinker, también, que me encanta, cuando habla de la razón, la ilustración y la ciencia, en defensa de la ilustración. Si hoy vivimos mejor, obviamente no es para matarnos. Por eso yo invito desde la educación, desde la política, a que esas palabras de los libros, a esas letras del abecedario, nos sirvan para escribir obras de amor y no obras de terror. Y eso lo podemos construir desde la política, no desde la politiquería. Pero también que los elementos numéricos nos sirvan, Robinson, para sumar y multiplicar y no para vivir y restar. De la importancia de academizar la política, de reconocer a nuestros científicos de lo que han hecho. ¿Por qué Robinson, si Colombia antes se enfrentó a la malaria, la difteria, el tétano, la fiebre amarilla, radicó la viruela? Hace 30 años. De este país salían aviones repletos de vacunas para venderla a más de 20 países en el mundo. Tomamos la decisión de desviarnos por la trocha, irnos al noísmo, al negacionismo, a la torpeza, a la idiotez, a la frustración, a decir que no podíamos y porque antes sí podíamos y hoy no podemos. Por eso estoy jugado con la política pública de ciencia, tecnología e innovación, con seguridad farmacéutica, un libro divino que construimos con 50 académicos, expertos y científicos. Ya está publicado y vamos ya para el segundo debate para construir las capacidades de lo que te decía al principio cuando me preguntabas de la historia y también seguridad alimentaria. No la van a publicar ahora en una universidad porque Brasil aprendió de Colombia y nosotros no fuimos capaces y seguridad energética también, que también me la va a publicar otra universidad. Hoy hay una crisis energética en el mundo y Colombia tiene muchas posibilidades. Para eso es la ciencia, la tecnología y la innovación que ha sido mi causa en el Congreso de la República. Oiga, senador, ¿a qué le tiene miedo usted? Seguramente no a morir sino a cómo morir. Me daría miedo eso, me daría miedo no ver los triunfos y los sueños de mis hijos hacer realidad. a eso me daría miedo Robinson. También me daría miedo a morir en un país dividido. Yo quisiera que lo que le hemos planteado a Colombia sirva para unir un país, para que saquemos lo mejor de los colombianos. Todos tenemos demonios y ángeles. Colombia no puede seguir buscando el hombre perfecto a traer a alguien de la luna. Saquemos lo mejor de los colombianos. Lideremos. Acompañemos a alguien que en esas ocho horas de unas elecciones, 480 minutos, 28 mil 800 segundos, saque lo mejor de los colombianos. No el ser perfecto, aquí no hay nadie perfecto. Y aquí nadie que venga a pretender ser el oráculo de la moral o de la verdad. Busquemos sacar lo mejor de los colombianos y que ese día de las elecciones lo peor y ese demonio lo dejamos guardadito para que saquemos lo mejor. No, este problema lo tenemos que arreglar entre los colombianos. No nos podemos ir para Venezuela, para Afganistán ni para Haití porque antes están viniendo para Colombia. Arreglémoslo, pero sacándolo mejor. Por eso, impulsemos líderes que unan a un país, que multipliquen a un país. Líderes que construyan capacidades y líderes que respeten y reconozcan al otro. ¿Qué es lo que están esperando nuestros jóvenes como lo decía ahorita para que sean protagonistas y no espectadores? ¿Qué le vamos a entregar a nuestros jóvenes? Me haría más que miedo, mucha tristeza y mucho pesar de que un país tan maravilloso no salga adelante. Sabiendo que muchos países antes que eran peores que Colombia, miseria, destrucción, muerte y barbarie lo lograron. Nosotros lo podemos hacer si sacamos lo mejor de los colombianos. Senador, ya para finalizar, definame por favor a los siguientes personajes de manera muy puntual. El expresidente César Gaviria Trujillo. La constitución del 91, grandes logros en este país. El presidente Iván Duque. Iván Duque es un hombre de una gran inteligencia, un hombre joven, le tocó el momento más difícil de Colombia con la pandemia. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Un gran liderazgo, un hombre estratégico, también como gobernante complejo, liderar estos momentos tan difíciles, pero es un joven que tiene un gran futuro, Daniel Quintero. Y el gobernador de su departamento, Antioquia, Aníbal Gaviria. Un hombre que tiene una historia, un gran apellido, un hombre que no le ha tocado fácil, pero estoy seguro que hoy Medellín y Antioquia están con dos grandes seres humanos al frente gobernándolos. Senador, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. A usted, Robinson, hablé bastante, fueron bastantes palabras, la verdad, hay mucho para decir desde la inspiración, desde la causa que nos mueve impulsar la educación y la ciencia en Colombia, porque así es como podemos transformar realmente este gran país. nos acompañó Iván Darío Agudelo, senador de la República, un hombre que pasó de lo difícil a llegar a cumplir sus sueños aquí en el Congreso de la República. Muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras, hasta una próxima oportunidad. a la próxima Gracias por ver el video.